Más de los cabrones quieren joderme la movida de alguna manera Estoy en el barrio, venir a por mí Estoy en la casa, salir a por mí La rata está mejor callada sin decir lo que tiene dentro de su guantera El perro que ladre que venga por mí El perro que quiere comernos de aquí Maderos cabrones quieren joderme la movida de alguna manera Estoy en el barrio, venir a por mí Estoy en la casa, salir a por mí La rata está mejor callada sin decir lo que tiene dentro de su guantera El perro que ladre que venga por mí El perro que quiere comernos de aquí Juego los ojos, maldito bastardo A mí no me jodas porque si no ardo Quien me conoce sabe que no tardo Somos la punta del dardo Siempre gano cuando guardo Siempre gano cuando pierdo Historias de locos si cumples conmigo me acuerdo Si no cumples conmigo me acuerdo Chatarra dorada al final no valemos nada Al final no valemos nada Dirivo loco en la puta pomada Hay muchas cosas dentro de una sala Salam alecum A priori estoy pensando cómo salir de mi mierda Pero no puedo mientras tenga la cabeza atada con esa cuerda Hay que pensar antes de hablar Organizar, invertir y ganar Quemo el reloj antes de empezar Si vuelvo a perder he vuelto a ganar Dime con tus ojos lo que quieres de mí Dime con tus ojos lo que quieres de mí Luego vete de aquí Maderos cabrones quieren joderme la bobita de alguna manera Estoy en el barrio que venga a por mi La rata está mejor callada sin decir lo que tiene dentro de su guantera El perro que ladre que venga a por mí El perro que quiere comernos de aquí Maderos cabrones quieren joderme la bobita de alguna manera Estoy en el barrio que venga a por mi La rata está mejor callada sin decir lo que tiene dentro de su guantera Al perro que ladre que venga por mí El perro que quiere comernos de aquí When I see the ass, all I want is just shit When I see the ass, all I want is just shit When I see the ass, all I want is just shit When I see the ass, all I want is just shit When I see the ass, all I want is just shit